En este vídeo vamos a presentar la nueva app para dispositivos móviles Oshimidi Consoles Remote. En este vídeo vamos a conectar una consola Avolize Titan Mobile con un iPad mediante la app Oshimidi Consoles Remote, aunque por supuesto el funcionamiento es el mismo con tablet Android y la app también funciona en móviles. La consola y el iPad están conectados entre sí mediante un switch. Al iniciar la app, ésta se conecta automáticamente a la última consola con la que estuvimos conectados y cargará el Show automáticamente. El Show se refresca automáticamente en todo momento. El botón de ajuste nos indica el estado de conexión con la consola. Cuando estamos conectados a la consola, el botón de ajuste es de color verde, mientras que si no hay conexión se muestra de color naranja. Si es la primera vez que usamos la app o si nos queremos conectar a otra consola, pulsamos el botón de ajustes y la app autodetectará automáticamente las consolas en red. Para conectarnos a una consola, la seleccionaremos sobre el listado. Normalmente, la app detectará nuestra consola. Si no fuera así, podemos introducir la IP de forma manual. La pantalla principal de la app se divide en varias secciones. En primer lugar, tenemos un panel con botones de las ventanas del Workspace. Grupos, colores, posiciones, beams, playbacks y macros. También disponemos de un panel de faders que permite controlar los faders y los botones SHOP y FLASH. En el caso de QLIST o CHASE, las funciones de los botones de los faders cambiarán a STOP y GO. Sobre los botones se muestra el título del fader. A la izquierda del bloque de faders disponemos de dos botones que permiten cambiar a la página siguiente y a la página anterior. Los faders se encuentran clasificados en pestañas en función de su ubicación. Tenemos una pestaña para la selección principal de playbacks, otra pestaña para los playbacks estáticos, otra para los faders virtuales. La siguiente sección corresponde al teclado del programador, similar al existente en las consolas. Y por último, disponemos de un panel del playback conectado. Como demostración, seleccionaremos unas luminarias, seleccionaremos las selecciones en color verde en todo momento. Desde la app podemos controlar los faders del mismo modo que desde la consola. Como demostración, seleccionaremos algunas luminarias desde el teclado programador y le daremos intensidad. El comando se visualiza en la línea de comandos. Desde el teclado también podemos localizar luminarias. Desde la ventana de playbacks podemos usar los botones para activar y detener los playbacks que tengamos configurados en el show. El panel de playback conectado nos permite conectarnos a una lista de QEs o a un chase y visualizar su estado y visualizar su estado y los QEs que lo componen. Además, el QE actualmente en ejecución se resalta en azul. Para conectarnos con los playbacks debemos pulsar el botón QE y a continuación seleccionar una lista de QEs o chase, lo cual podemos hacer desde el panel de faders o desde la ventana de Workspace de Playbacks. Si, por ejemplo, seleccionamos una lista de QEs desde un fader, se realizará la conexión y ya podremos ver la lista de QEs en el panel. Se visualizarán los QEs que la componen y podremos controlarla con los botones del panel. Si queremos cambiar a otra lista de QEs repetimos el proceso.